Para consolidar el control de Francia, la monarquía francesa ha estado luchando durante siglos contra los poderosos señores feudales francos y también contra los ingleses de la poderosa dinastía Plantagenet. Para fines del siglo XV, la corona francesa ya es uno de los mayores poderes de toda Europa y el rey Carlos VIII busca tomar el control del reino de Nápoles, en el sur de Italia, debido a que este reino fue una vez parte de la dinastía francesa de los Anjou, pero ahora es la corona de Aragón la que lo está controlando, y Aragón es una de las coronas más poderosas de Europa. No será fácil arrebatarle Nápoles. El rey de Francia empieza a realizar una serie de pactos con los grandes poderes occidentales, con el fin de que se le abra el camino al sur de Italia y poder tomar el control de Nápoles sin desatar un conflicto con las potencias extranjeras. Si el rey Carlos VIII invade Italia, sabe perfectamente que quedará como el malo de la historia, como un tirano invasor, como un rey que invadió Italia cuando este país estaba fragmentado en pequeñas repúblicas enemistadas entre sí y que no son capaces de detener una invasión tan grande. Antes de la invasión de su ejército a Italia, Carlos VIII pacta una serie de alianzas para mantener a raya a los demás poderes europeos, y primero que nada el rey le cede Rossellón y Cerdaña a los reyes católicos españoles, Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla. El rey francés también reconoce la soberanía del franco condado de Borgoña a Maximiliano de Habsburgo, quien se ha convertido en el archiduque de Austria y será el futuro emperador del Sacro Imperio Romano. El rey Carlos también pacta una alianza con el duque de Milán, e incluso soborna al rey de Inglaterra a cambio de que no intervenga en su invasión en la península itálica. Italia está a punto de convertirse en el campo de batalla de una guerra en la que estarían involucradas las grandes potencias cercanas. El rey de Francia está confiado en que los italianos no podrán frenar su avance por la península y cree que podría llegar sin mucha dificultad al sur para tomar el control del reino de Nápoles. Lo que nunca se esperarían los franceses es que Italia, al estar fragmentada en pequeñas repúblicas y pequeños ducados, pues obviamente es más débil militarmente y más fácil de invadir, pero también se vuelve muy difícil de controlar políticamente, ya que cada una de las repúblicas son independientes, y cada una tendrá su propia forma de responder a la invasión, se buscarán sus propios aliados y harán sus propias alianzas, lo que convertirá a esta invasión francesa en una guerra en la que estarían involucradas muchas otras potencias extranjeras. 1494 es el año elegido por el rey de Francia para invadir Italia, y con relativa facilidad va ocupando las diversas ciudades-estados que se cruzan en su camino. Además cuenta con el apoyo de dos de los grandes poderes del norte italiano, los Esforza de Milán y los Medici de Florencia. Mientras que Venecia aún se mantiene a raya. Ninguna ciudad italiana puede detener el imparable avance francés, y el rey de Francia también logra poner de su lado a Rodrigo Borgia, el papa Alejandro VI, lo que le da mayor legitimidad a su invasión. El rey de Francia se ha traído cañones de artillería muy potentes, y que son capaces de derribar las murallas medievales, que fueron muy efectivas para repeler las invasiones bárbaras, pero no serán suficiente para detener a un ejército como el de Francia, que a su infantería y a su caballería le ha sumado la poderosa artillería, con la que ha derrotado a los ingleses en tierras francesas durante la Guerra de los Cien Años. Esta invasión ha provocado que varios estados italianos se organicen, y se unan en abril del año 1495, creando la llamada Liga de Venecia. Incluso con Milán de su lado, que se pasa al bando de los italianos, y esta fuerza italiana unificada crea un potente ejército que va en busca de los franceses, al cual se lo topan en julio y se desata la Batalla de Fornovo, en la que Francia se enfrenta a tropas venecianas con las ayudas del Ducado de Milán y del Ducado de Mantua. Pero el combate no resulta ser tan sencillo como se esperaba. Incluso el rey Carlos VIII queda muy cerca de ser capturado por los milaneses, por ello tiene que replegarse hacia Nápoles y reorganizar nuevamente a su ejército. Es el primer revés militar de Francia en su intento de conquistar Nápoles. Carlos VIII toma el control del Reino de Nápoles, que conforma la mitad sur de toda Italia, pero las malas condiciones por las que tienen que pasar los soldados franceses, sumado al hambre y a las enfermedades, provoca que empiecen a saquear los pueblos cercanos, ganándose el odio de los italianos, quienes ya ven a los franceses como invasores y ladrones, además de que empiezan a despertar un sentimiento antifrancés muy fuerte. Mientras tanto, a la Liga de Venecia se le ha sumado la Corona de Aragón y el Sacro Imperio, algo que inclina la balanza a favor de los italianos. Tropas españolas desembarcan en el sur de Italia. Están bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, un militar que se ha labrado un nombre importante en la península ibérica, y ahora, destinado en Italia, llevará a cabo grandes hazañas militares que le valdrán el apodo de Gran Capitán. En 1498, los franceses son derrotados y el ejército de Carlos VIII se ve obligado a volver a Francia, pero en el camino el rey sufre un accidente que lo mata, pero como era un rey de 27 años, que quería dejar los asuntos hereditarios para más tarde, no ha tenido ningún heredero, y por ello es que la corona recae sobre su primo, el duque de Orleans, quien es coronado como Luis XII o Luis XII. El cambio de monarca no termina con la ambición de la corona de apoderarse de Nápoles, ya que los franceses se sienten como legítimos herederos de este reino, y en 1499 vuelven a invadir Italia. Esta vez ocupan militarmente al ducado de Milán. Luego el rey francés intenta llegar a una alianza con el rey Fernando II de Aragón, mediante el Tratado de Granada del año 1500, en el que se reparten el reino de Nápoles entre ambos. Sin embargo la alianza no dura mucho, y al año siguiente se desata la guerra por el control de Nápoles. En el sur italiano, los franceses y los españoles se han declarado la guerra por Nápoles, pero pasa un tiempo sin que se produzca algún combate, y esto aburre tanto a los guerreros, que algunos de ellos toman la iniciativa y se desafían a un duelo de caballeros, algo que será conocido como el desafío de Barletta, aunque la realidad es que se da en el pueblo napoletano de Trani. Hay que entender que la guerra no es lo que uno puede llegar a creer, o lo que se muestra en alguna película. Por tan duro que parezca, para la guerra también existe el arte, y no es simplemente un grupo de soldados contra otro grupo de soldados. Existe un orden de batalla, si es que una batalla se da. De hecho las batallas campales como tal, fueron excepciones a lo largo de la historia. Sí se dieron, pero no era lo común en una guerra. Las guerras suelen ser muy largas, y los combates generalmente son constantes escaramuzas, asedios largos, emboscadas y cortes de suministros por parte del enemigo, pero en caso de que las condiciones se den, sí se puede producir una batalla campal y a gran escala, aún así no como muchos piensan. Las batallas campales también tienen su orden, para eso está la división del poder militar. El capitán, el comandante y el general no son lo mismo que un soldado de infantería, un guerrero a caballo, un artillero o cualquier otro tipo de soldado. En la guerra moría mucha gente, pero existía una especie de encanto único. El código de honor y de caballero estaba muy presente en estas épocas, y fue esto lo que produjo este famoso desafío de Barletta del 20 de septiembre del año 1502, en el que 11 caballeros franceses y 11 caballeros españoles se enfrentaron en un duelo que acabó en empate. Esta lucha fue muy dura y se extendió por varias horas. Se dice que muchos caballeros de ambos bandos resultaron heridos, un español se rindió y un francés acabó muerto. En febrero del año 1503, otro duelo por cuestión de honor tiene lugar en el sur de Italia. Es conocido como el segundo desafío de Barletta, y esta vez, 13 caballeros franceses se deberán enfrentar a 13 caballeros italianos. Se cuenta que los franceses pensaban que los italianos son más débiles porque es lo que reflejaba su nación italiana, una nación muy pequeña y que no estaba unificada. Un craso error, puesto a que durante este duelo, los feroces caballeros italianos derrotaron con relativa facilidad a los caballeros franceses, y lograron hacer que todos ellos se rindan, aunque otro caballero francés acabó muerto. A nivel individual, los guerreros italianos han mostrado ser imparables, pero a nivel militar la cosa es muy distinta. Aún así, los franceses no solamente están luchando esta guerra contra los italianos, también se están enfrentando a los españoles. Los franceses son duros, pero a diferencia de los españoles, siguen peleando la guerra como lo era un siglo atrás, cuando luchaban contra los ingleses, con brutales choques de caballería y el uso de la artillería antes del avance de la infantería. Mientras que los españoles se han modernizado, sus tácticas son modernas, su armamento es mejor y cuentan con buenos estrategas militares, lo que hará la diferencia en esta guerra por Nápoles. En 1503, los franceses sufren dos aplastantes derrotas a manos de los españoles, primero en la batalla de Seriñola, y después en la batalla del río Garelano, donde se vieron forzados a huir a través de un estrecho puente, pero había un caballero francés llamado Pierre de Rayleville, más conocido como el caballero Bayard, quien decidió plantarse solo en la retaguardia de las tropas francesas que estaban huyendo. Luchando con gran habilidad, bravura y destreza contra los españoles, el caballero Bayard asesina a muchos enemigos, además de que logra salir a salvo del combate, logrando una hazaña pocas veces vista en la historia, una que se la compara con la del héroe mítico romano, Publio Horacio Cocles, alguien que llevó a cabo una hazaña similar en un puente del río Tíber, en la Roma del siglo VI a.C. Con estas dos derrotas, los franceses se ven obligados a ceder el reino de Nápoles a los españoles, aunque seguirán manteniendo el control sobre el Ducado de Milán durante un tiempo. Tras un breve periodo de paz, la guerra por Milán vuelve a desatarse en el año 1512, y los franceses finalmente obtienen su primera gran victoria en estas guerras italianas. Pero este ejército se ve obligado a volver a Francia, ya que el país está siendo asediado por varios enemigos al mismo tiempo. Aunque el rey Luis deja una guarnición en Milán, porque no quiere perder este ducado. En 1513, esta guarnición francesa termina perdiendo Milán a manos de una fuerza suizomilanesa, mientras que el ejército del rey, que está en Francia peleando en varios frentes, pierde ante los ingleses en la batalla de Gingate, y también ante una fuerza suizogermana en Dijun. El intento de conquistar Nápoles no salió como la corona francesa lo planeó, que en enero del año 1515 ve morir al rey Luis XII. Sin embargo, lo va a reemplazar su yerno Francisco, quien está más decidido a conquistar Nápoles y Milán que su antecesor. El Ducado de Milán vuelve a estar bajo el control de los franceses tras la victoria en la batalla de Marignano, lo que significa que el nuevo rey ha empezado bien su reinado, con una victoria. Pero, este nuevo monarca tendrá un problema mucho mayor al de sus antecesores, y es que tanto la monarquía hispánica como el Sacro Imperio Romano ha sido heredado por una sola persona. Es un Habsburgo con sangre católica, el emperador Carlos, el hombre más poderoso de toda la Europa cristiana y probablemente del mundo entero. La familia de los Habsburgo, conocidos por los españoles como la Casa de Austria, han heredado la contienda que Francia tiene en Italia, gracias a que ahora uno de ellos está ocupando el trono de Castilla y de Aragón, y los españoles estaban muy metidos en esta disputa. Los franceses, esta vez aliados con los venecianos y los suizos, se enfrentan a un ejército compuesto por españoles, germanos, milaneses y tropas papales, o tropas del Papa de Roma, en abril del año 1522, en Bicoca, donde terminan siendo aplastados y a causa de ello pierden el Ducado de Milán. La supremacía militar española en el sur de Europa se hace notar claramente con dos victorias más sobre los franceses, con una batalla librada en 1524, cerca del río Cesia, y con la famosa Batalla de Pavia del año 1525, con una completa y aplastante victoria española. Una total y brutal derrota para los franceses. El mismísimo rey Francisco es hecho prisionero durante la Batalla de Pavia, y es llevado a Madrid, en donde se ve forzado a firmar un tratado de paz, en el cual cede los territorios italianos que controlaba Francia al emperador Carlos. Hasta casi la cuarta década del siglo XVI, la corona de Francia va a intentar hacerse con Milán y con Nápoles, pero con sus fuerzas militares mermadas por los españoles y los germanos, estas fuerzas se encuentran en plena reconstrucción y reorganización. Por lo tanto, los franceses optan por estrategias diplomáticas. Aunque también llevarán a cabo estrategias más particulares, unas que a los ojos de los españoles serán muy tramposas y poco caballerescas. Viendo que no puede anexarse territorios italianos por la intromisión de españoles y germanos, además de sentir celos por no haber obtenido territorios en el continente americano, cuyas tierras han sido conquistadas en gran parte por españoles y portugueses, el rey de Francia opta por atacar al imperio español desde el océano. La corte francesa sabe muy bien que los españoles se están haciendo ricos con los tesoros que se transportan del Nuevo Mundo, pero al rey Francisco le cae una propuesta muy interesante por parte de un militar francés, una que Francisco tomará como una solución inmediata ante el desequilibrio de poder que siente con el enorme imperio de Carlos. Un capitán llamado Jean-Flugui, Juan Florín en castellano, le propone un trato a su rey solicitándole su permiso para atacar sorpresivamente a los navíos españoles y sin portar la bandera francesa. Serían ataques no oficiales, ataques piratas, y esto con el fin de no entrar en una guerra marítima con España, además de que si consigue algún botín, lo compartirá con su rey. Francisco accede y Juan Florín zarpa a la mar, donde lidera un grupo de piratas franceses y captura algunos botines, pero el más importante es el famoso oro azteca del tesoro de Moctezuma, que Hernán Cortés había capturado y que había ordenado que lo envíen a España. Hay quienes dicen que estos piratas franceses consiguieron quitarle este oro a los españoles y llevarlo a la corte de Francia. Al parecer, una buena parte de este tesoro va a parar a manos del rey Francisco, a quien le pone contento este éxito inesperado, y por ello empieza a utilizar de forma discreta más recursos de la corona para animar a más piratas para que ataquen navíos españoles. Pues a esta altura, las cortes europeas saben que ya está confirmado que se había subestimado el tamaño de la madre tierra, algo que siempre se creyó, pero que nunca se pudo comprobar la parte que faltaba, al estar tan lejos y al no tener los recursos para hacerlo. Pero ahora sí se sabe con más certezas, y esto despierta la codicia de algunos monarcas de Europa Occidental. En un intento de debilitar al poderoso imperio español y de tener una parte del gigantesco continente del oeste, no solo los franceses optan por la piratería. Los ingleses, galeses, holandeses, belgas e incluso los escoceses también lo hacen. Los españoles envían emisarios a Francia para quejarse por los recientes actos de piratería en el Atlántico, pero el rey Francisco les responde diciendo que desea ver el testamento escrito por Adán en el que especifica el legado de América que le dejó a los españoles y portugueses. Con su respuesta, prácticamente el rey francés declara como legítimos los ataques de los piratas a los navíos españoles, y Juan Florín seguirá algunos años más con sus ataques y sus saqueos a los barcos, hasta que finalmente es capturado por los españoles y termina siendo colgado en la ciudad de Toledo. Francisco decide reanudar la conquista italiana cuando su ejército queda listo, y cuando llega a una alianza con uno de los imperios más poderosos del mundo, el Imperio Otomano. Por fin los franceses obtienen una victoria contra un ejército germano-español en la Batalla de Cerisoles del año 1544. Pero mientras el ejército francés está en Italia, Francia es invadida por un ataque que pretende ser coordinado entre españoles e ingleses, pues el rey Carlos invade Francia desde el sur, mientras que el rey Enrique VIII de Inglaterra lo hace desde el norte, aunque Francisco opta por firmar una tregua con Carlos. Al rey de Inglaterra no quiere darle el privilegio de la paz, ya que anteriormente al rey inglés se la ofreció y la rechazó. El rey Francisco responde invadiendo territorio británico, aunque esta invasión, al igual que la del rey inglés, no tiene éxito, y ambos monarcas deciden llegar a una tregua, para dejar atrás estas inútiles campañas que han dado más desgastes que ganancias. Al final Francisco se da por vencido con Italia. Renuncia a ella por estar cansado después de que casi toda su vida intentó conquistarla. Pero cuando Francisco muere en 1527, y es reemplazado por su hijo Enrique II, este nuevo rey pretende seguir con lo que hasta el momento ha sido inútil, la conquista de Nápoles. La campaña de conquista en Italia acaba siendo inútil, al perder en batalla de nuevo ante los españoles en 1558, en una derrota decisiva. Tras décadas de fracaso en tierras italianas, la corona francesa pierde el interés en Italia y firma la paz con los españoles, en el que se terminan oficialmente sus pretensiones italianas. Pero la corona empieza a centrarse nuevamente en territorio francés, puesto a que quiere tomar el control del último pequeño territorio que los ingleses aún controlan en Francia, después de la famosa Guerra de los Cien Años. Se trata de Quialet. Un enorme ejército francés liderado por el duque Francisco de Guisa, reconquista a Quialet en 1558, y luego toman el control de las fortalezas cercanas, dejando a Francia un paso más cerca de su reunificación total. ¡Gracias!